Vamos a hablar un poquito de política. Estamos comunicados con Alejandro Tullio, exdirector nacional electoral, especialista en administración y organización electoral. Alejandro, Pablo Galeano te saluda. Gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos. Teníamos muchas ganas de hablar hace rato con usted por este tema que tiene que ver con la aplicación de la boleta única de papel en los comicios del año que viene. Y la gran pregunta es si marcará algún cambio, más allá de las formas, algún cambio sustancial. ¿Va a ser más o menos lo mismo y cambia la escenografía o hay cambios que usted podría calificar como profundos e importantes, Alejandro? A ver, hay una modificación profunda e importante que no tiene que tener consecuencias. Pero modificación hay en el sentido que al votar por este modelo de instrumento de votación que es la boleta única, el Estado asume para sí la responsabilidad de asegurar que en cada una de las 102.000 mesas electorales publicadas en 17.000 locales de votación en toda la geografía nacional, toda, completamente toda la oferta electoral esté presente en esos lugares, independientemente de la capacidad que tengan los partidos políticos para acelerar sus boletas. Está claro. Esto no es poco, porque se podía afirmar, nunca se pudo decir con fundamento, decirse puede decir cualquier cosa, pero nunca con fundamento que las elecciones que no fueran pausas y empresas argentinas, que hubiera maniobras dirigidas a impedir que alguien que estuviera en posición de ganar ganas de las elecciones. Pero tampoco podemos afirmar que el Estado, la ley, la justicia, quien fuere, le daban a todos los partidos las mismas oportunidades. Porque nada más y nada menos que la boleta electoral, la ley la ponía, su impresión y su distribución como responsabilidad de los partidos políticos. Y solamente daba dinero para hacerlo, pero no podía asegurar la finalidad de la aplicación del dinero. Eso dio un montón de asuntos sobre los que tal vez no valga la pena entrar en el pasado de cuestiones que pudieron haber pasado con las boletas, desde partidos que no podían repartirlas a partidos que le podían robar boletas a otros. O delincuentes que, en lugar de imprimir las boletas con el dinero que daba al Estado, se lo guardaban y que el Estado practicaba por eso. Esas son anécdotas, pero que ya han sido que eran profundamente negativas de todas maneras. Entonces, el cambio sustancial es que el Estado asume la responsabilidad y la respuesta para asumir esa responsabilidad más adecuada que no es un índice argentino, sino que tiene más de 100 años en todo el mundo, es la boleta única en todas sus modalidades, en este caso, de papel. Bien. Eso está claro. ¿El papel de los fiscales en este contexto pierde importancia? ¿Va a seguir siendo relevante? El papel de los fiscales es verificar, auxiliar al presidente de mesa a verificar la identidad del votante. Por eso los fiscales están en la mesa y no como en otros países están frente a la mesa. La mayoría de los países del mundo los fiscales no están en la mesa, están frente a la mesa y solamente ven que las cosas funcionan más o menos como corresponde. Acá no. La ley nos pone, sentados juntos al presidente, con una copia del padrón para que puedan también interrogar al elector o decirle al presidente a ver, fíjate bien que sea quien debe ser. ¿Quién dice ser? Porque la primera función de los fiscales es la primera, en el tiempo, es verificar que en el momento que se cierra la urna está vacía. La segunda es cuando van viniendo las personas a votar, los electores, que todos presenten su documento en regla y que esa persona esté inscrita en el padrón de la mesa que corresponde. Y la tercera función de los fiscales es la de verificar presencialmente que cuenten bien los votos y se consisten bien en las actas certificadas y telegramas. Y la cuarta función era proveer las boletas. Esta última... Bueno, ya no tendrán que proveer las boletas. Sí, está claro. Bueno. Los fiscales siguen siendo muy importantes porque en realidad finalmente se distorsionaban las cosas de manera tal que el elemento material, logístico que proveer la boleta terminaba siendo el principal de los fiscales cuando en realidad los fiscales están, como su nombre lo indica, para fiscalizar la regularidad de la elección. Sí, sí, sí. En alguna nota que te hicieron, Alejandro, en algún momento vos contabas ejemplos de provincias donde se usa este sistema o parecido por lo menos al que se va a utilizar a nivel nacional en cuanto a la utilización de la lista única y decías que no impactaba en los resultados y dabas algunos ejemplos como en algunas provincias, Córdoba creo que era, por más que se hizo el cambio y seguía ganando el mismo. En Córdoba se cambió hace más de 10 años y sigue ganando también fuerza política. En Santa Fe el año que se cambió ganó la misma fuerza política luego ganó otra y luego ganó la tercera. O sea que hay alternancia. Ni altera las cosas ni las cristaliza tampoco porque tenía tan malo que las cambie como que no las cambie. Claro, por supuesto. La política fruta libremente. En otras provincias que se utilizó la boleta única electrónica o sea que también si es un cambio más revolucionario sigue gobernando el partido justicialista como Salta, Chaco o el gobierno popular neutino durante varias elecciones con diferentes modalidades. Se siguió gobernando y esta vez ganó una exigión del movimiento popular. Por lo tanto nos parece que estábamos o tendemos a sobrevalorar la importancia de la boleta y a mí no valorar la capacidad de decisión de la gente. Yo como siempre valoré adecuadamente la capacidad de decisión de la gente siempre pensé que los cambios son asumibles siempre que estemos en condiciones de garantizar explicación, capacitación y tiempo para incorporar. ¿Y vos creés Alejandro que el tiempo ese es suficiente como para llegar a 2025 con una conciencia ciudadana de que por ejemplo no hay que marcar solamente en donde dice candidato bueno los candidatos más altos digamos. Si lo explicamos bien sí dependerá de cómo se haga pero en este país que desde hace desde el año 58 en adelante con muchas interrupciones pero desde el año 63 al menos en adelante cada dos años tenemos elecciones cuando una ley se modifica en el año no electoral tenemos un año hasta que se aplique. Claro, sí, es cierto. ¿Y creés que puede haber algún beneficio para los digamos para los candidatos que cuentan con más marketing político o exposición mediática que para los partidos políticos tradicionales? Porque esto también es una gran pregunta al haber tantos nombres y queda claro a qué partido pertenece. Exactamente exactamente igual que ahora y ahora lo más importante de la boleta es la foto del candidato. Sí. A ver, nosotros seguimos a veces repitiendo no tanto el periodismo pero los políticos mismos no se acuerdan que desde el año 2011 lo más importante de la boleta es la foto. Sí. Acá se hicieron campañas enteras solamente hablando de una candidatura de una candidatura de una categoría que personalizó totalmente. Entonces a mí me tocó verlo y yo decía no, pero debería ser diferente y me dijeron no, es un derecho del partido y es un derecho del partido entonces yo no creo en la arandulización de la de la política como como una cosa escandalosa que va a ocurrir por la boleta cuando y lo digo con respeto por las personas tuvimos a Pati Tortilla que no venía de la política de gobernador de Tucumán y de otro vicepresidente lo tuvimos a Reutemán de gobernador de Santa Fe tuvimos a Irmán Roy un diputado nacional tuvimos a Borocot dos diputados ya está todo lo que puede ocurrir ocurrió en este país si, si, si sorpresas puede haber igual muchas más la memoria de muchos es más fácil que la mía por ahora entonces a mí sorprender no me van a sorprender en qué países se implementa este sistema y digamos qué resultados han tenido básicamente estos que vamos a tratar de terminar antes de Navidad de nombre en qué países se vota como nosotros en América Latina solo en Uruguay en Europa en España para una de las categorías porque para otra se vota con boleta para diputados a las cortes se vota con boleta propiedaria y en y en Suecia es nada más nada más nosotros somos uno de los menos de cinco países en el mundo que votan de la manera votábamos de la manera que votábamos y ahora nos incorporamos a la gran tendencia la gran tendencia son las boletas únicas y cada vez más con algún tipo de tecnología en su gestión y la la lista ganadora o sea se finaliza el escrutinio y después bueno la lista ganadora sigue como siempre digamos a ver el escrutinio termina no con las boletas termina volcando los números en una sí claro en una acta en una computadora sí porque en la lista sábana lo que decía era votabas la lista completa en el caso de la lista completa y ahora también y los designados acá se vota esta es una democracia de partidos partidos o alianzas se vota los candidatos que probaron el partido o alianzas no no se puede optar en otros países hay preferencias en algunas provincias incluso hay preferencias pero a nivel nacional y por ejemplo y el orden en que efectivamente ingresen a los cargos con la con esta boleta única al que viene es igual que no se modifica nada nada a ver en vez de un pagaré es un cheque pero la plata la plata y el monto es el monto no se modifica nada del sistema electoral solo se modifica la modalidad de votar claro ok el primer candidato de voto es el primero y el decimosexto es el decimosexto y después bueno la forma en que se van mezclando entre partidos en función de no se modifica o se altera no no por lo tanto de una operación matemática perfecto si igual que lo que se hace ahora digamos exactamente ok Alejandro bueno muchas gracias por esta charla seguramente cuando corte con vos me voy a acordar de mil dudas más que tengo en la cabeza así que volvemos a contactarnos contigo muy amable muchas gracias un saludo grande bueno Alejandro Tulio especialista en administración y organización electoral estuvo conversando con nosotros aquí en tendencias vamos a ver